Francisco de Narváez, la política es un ciclo que se repara siempre. Francisco de Narváez tiene en su currículum un logro que ningún otro dirigente se podrá anotar. En 2009, la boleta que llevaba su nombre venció la de Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Tras aquella gesta electoral, se vaticinaba para su carrera un ascenso que en algún momento lo llevó a pensar en una intervención de la Corte para posibilitar una candidatura presidencial. Pero la política es perversa y su sueño se desvaneció. Aquella alianza que formó en el 2009 con el actual presidente, Mauricio Macri, y el diputado nacional Felipe Solá, naufragó poco después de las elecciones. El kirchnerismo volvió a hacerse fuerte y Cristina Fernández tuvo en las urnas una performance demoledora en 2011 que postergó a toda la oposición. En 2015, de Narváez intentó pelear una vez más por la gobernación de la provincia de Buenos Aires junto a Sergio Massa. Nunca quedaron en claro cuáles fueron los motivos, pero cuando la campaña estaba encaminada, decidió bajarse y apoyar públicamente a Daniel Scioli en su carrera a la Casa Rosada. Tiempo después, renunció a su banca en la Cámara de Diputados y su nombre desapareció de todos los diarios. A un año y medio de aquella decisión, de Narváez reapareció esta semana en una reunión con Macri en la Quinta de Olivos. La foto generó algunas especulaciones, pero fue el propio empresario quien se encargó de barrerlas durante una entrevista con el diario La Nación. La política es un ciclo que cerré para siempre. Disfruté mucho de mi vida en la política que fue muy intensa, también muy egoísta para quienes acompañan, como tu familia, y decidí que ya había cumplido mi ciclo.